La llamada de Cthulhu Ya han pasado más de 30 años desde que viera a la luz la primera edición del juego de rol, La llamada de Cthulhu, y más de 100 desde que Howard Philip Lovecraft, el autor de los mitos de Cthulhu e inspirador de muchos otros que ampliaron su universo, falleciera en su providence natal. Desde entonces, 7 ediciones del juego de rol y cientos de juegos de mesa después, se sigue jugando con Cthulhu, Nyarlathotep y compañía sin que la masa de jugadores haya variado, y la influencia de Lovecraft ha permeado en otros medios como los videojuegos o las series de televisión. Así que nos hemos preguntado, ¿qué tiene Cthulhu? ¿Qué tiene la obra de Lovecraft para que se siga jugando tanto y se sigan sacando juegos? ¿Qué atrae a la gente como para seguir perdiendo cordura tantos años después? Para ello, hemos querido preguntar a gente más o menos cercana a nosotros, compañeros de medio, jugadores y directores de juego, qué significa para ellos el universo Lovecraftiano, y cómo lo han vivido desde los juegos de rol. Me gusta casi todo, pero hay dos que me petan la cabeza muchísimo. Uno es el templo, que es un relato en el que un oficial de un submarino ruso en la Primera Guerra Mundial, un auténtico canalla, se queda solo, totalmente aislado, y con el submarino a la deriva en el fondo del Océano Pacífico. Con el submarino derivando hacia no se sabe dónde, y efectivamente llega hacia no se sabe dónde, llega hasta un lugar indescriptible y no diré más. Ese relato me parece flipante. Y luego el susurrador en la oscuridad, que estoy bastante seguro de que también es de Lovecraft, aunque creo que lo he leído en alguna recopilación, y igual me cuelo, pero creo que es suyo. Ese también es genial, porque ese... ataca el género de ciencia ficción que más me gusta a mí, el subgénero, que es el género del encuentro con otras especies alienígenas. Entonces en ese relato hay un encuentro muy íntimo quizá del protagonista con una especie alienígena de los mitos de Cthulhu, y mezcla esa ciencia ficción de encuentro con un terror muy chungo, y me encanta ese relato. Y además es uno de los pocos relatos en los que hay diálogos, porque Lovecraft, ¿sabes qué era de soltar...? Voy a soltar aquí mi monólogo de cómo me estoy volviendo crazy, y no hablo con nadie, y aquí sí que hay un diálogo entre personajes que muero un puñado. Bueno, yo no soy un lector muy ávido, por decirlo de alguna manera, pero sí me he escuchado muchos de los relatos de Lovecraft, no consumo tanto libros como si audios, y si bien los más conocidos, pues yo creo que ya los conoce todo el mundo, a mí me gustan más los que se centran en el terror psicológico per se, y no tanto en la mitología del bestiario, por decirlo de alguna manera. A mí me gustan mucho... Tiene dos, El Vengador Tóxico, que eran de mis favoritos, antes de escucharlos por su voz, que es La Nave Blanca, es uno de ellos, y otro es El Templo. Son dos que me encantan, sobre todo La Nave Blanca, El Templo está muy bien también, pero al ser un formato así como... ¿Qué te diría yo? De diario, digamos que me hace decantarme más por La Nave Blanca. Me encanta el hecho de que se viva algo, y que luego no se sepa si lo que ha vivido es verdad o es mentira. Me apasionan esa clase de historias, en las que ni el personaje principal, ni el espectador, le queda claro si eso ha pasado en realidad o no. Podría haber sido un sueño. Ese hombre podría no haber viajado en esa nave en ningún momento. Podría haber sido una enfermedad, podría haber sido realidad. Y eso es lo más bonito que me gusta de ese relato. Yo me quedaría con esos dos especialmente, porque escuchándolos, y me imagino que los que lo lean les pasará igual, me despiertan muchísimo la imaginación, y me dan muchísimas ideas. Me ponen en la piel de esos personajes, y me hacen pensar cómo actuaría yo en esos momentos. Luego hay otros muy típicos, como Las Montañas de la Locura, que también está muy bien, pero ya son más conocidos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que toda la gente que ha leído Lovecraft o que ha escuchado Lovecraft, esos relatos ya son más comunes. Pero esos dos, yo creo que son dos nombres que no se oyen mucho y que están muy, muy bien. No sabría decirte, tengo unos cuantos relatos favoritos de Lovecraft. Como siempre, Las Montañas de la Locura y Innsmouth son un poco súper icónicos, y también tienen una parte en mi corazoncito que es complicado desembarazarse de ellas. Y La Llamada de Cthulhu, quizás por ser tan icónica, pues tiene que también estar entre los favoritos, simplemente porque presenta tan bien lo que luego te vas a encontrar en el autor, que está muy arriba. Pero si tengo que quedarme con dos, quizás son relatos cortos y no tanto ya sus trabajos más extensos. Y si tuviese que quedarme con dos, probablemente serían La Casa de la Bruja y probablemente serían El Ceremonial. El Ceremonial creo que es mi cuento favorito de Lovecraft. Y no sé decir si es mi favorito de todo lo que él ha escrito, pero ese cuento tiene algo que desde que empieza hasta que acaba me tiene al borde de la silla todo el rato. La sensación que me dan para que me gusten tanto normalmente tienen que ver con eso que hace que todo el miedo Lovecraftiano de los mitos se encapsule en una frase al comienzo del ensayo que tiene Lovecraft. El miedo es la sensación más primal del hombre o algo así, dice, y el peor de los miedos es el miedo de lo desconocido. Y todo esto tiene que ver con eso, tiene que ver con alguien que se adentra en lo desconocido y para cuando llega el momento en el que se dé cuenta de que es lo que está pasando ahí, quizás ya es tarde. El Ceremonial es maravilloso con esto porque comienza con un hombre contándote un poco qué hace y a dónde va, la atmósfera, la nieve que cae, las pisadas en la nieve, va llegando poco a poco y en lo que llega empieza a tocar en la puerta y al otro lado aparece una persona que parece risueña, luego es una máscara de cera lo que está llevando, baja, se pone a leer un libro muy particular y luego después ya empieza a escuchar los cánticos del pueblo, como van tal. Tiene todos esos elementos lovecraftianos, también muy roleros, pero también muy de su literatura, de el culto o los sectarios de un determinado dios, los rituales extraños, las cosas que atraviesan de una dimensión a otra para manifestarse en determinado momento, criaturas que puedes tener un rato bajo tu control, pero que en cualquier momento se puede ir toda la mierda y tal, los personajes que pueden no tener nada que ver con esto, pero basta que una decimosexta parte de tu ADN tenga algo de esos que una vez tal, como para que algo se despierte en ti y tengas que moverte o cambie algo dentro de ti, son elementos que vas encontrando a lo largo de su narrativa que puede que estén muy bien encapsulados dentro del extraño y quizás por eso conecto más con ese cuento que con otros que pueden estar también muy bien. Pues mi rato favorito es el horror de Doomwich, parece un poco costumbrista porque es uno de los más leídos, yo creo, pero es de los que más me gustan y posiblemente me guste más porque es el que más puede parecer a una partida de rol, por así decirlo. Pues la verdad es que tiene, para empezar, tiene dos cosas interesantes. Una que introduce a los personajes yo creo que más se van a luego recordar durante toda la mitología de Lovecraft o por lo menos cuando los oyes su nombre pues te acuerdas que es el doctor Armitage, que es uno de los icónicos de su mitología y luego Waldey, la familia Waldey, sobre todo pues el, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero el padre Waldey y los dos hijos que, bueno, uno de ellos no se podría llamar mi hijo. Pues creo que, bueno, siempre he pensado que mi favorito es Las montañas de la locura, si entra como dentro de relato, aunque sea esta novela corta suya, de las cosas más largas que he escribió nunca, pero reconozco que me gusta también mucho La lámina en la casa o el grabado en la casa según la traducción, es uno muy, muy corto que tiene, que desde siempre me ha gustado bastante y de hecho durante la carrera que yo hice comunicación audiovisual, el único acercamiento serio que he tenido a intentar dirigir o hacer algo audiovisual fue una adaptación en relato, en cortometraje del grabado en la casa que nunca vio a la luz, nunca se terminó el montaje final del todo porque vi que no era lo mío cien por cien. me gusta mucho la capacidad de, digamos, condensar en muy pocas páginas, creo que no llega a cuatro o cinco páginas de duración, por completo buena parte de lo que significa Lovecraft, por así decirlo, de lo que significa su visión del terror sin ser precisamente además uno de los relatos que se podían decir parte de los mitos, porque no hay ese horror cósmico de seres alienígenas superiores a nosotros y tal, sino que es un terror un poco más mundano que conecta mucho también con con cierta variación ya luego posterior del terror del ser humano es el verdadero monstruo capaz de, porque la historia gira alrededor de un señor que vive apartado que desde hace ciertos años digamos que ha desarrollado un gusto peculiar por la carne de esa me acuerdo la primera que jugué fue el secreto de Castro Negro que está en el primer en el primer libro que llegó a España el de Jock y y yo hasta entonces había ido jugueteando con otros juegos pero no había encontrado todavía el juego que me gustase hasta que llegué a este hasta que llegué a la llamada le hice esta partida a mi grupo perdón al poco de empezar se metieron en un en un sótano se encontraron nada menos que con un servidor de los otros dioses que viene a ser una especie de sapo del tamaño de un caballo lleno de tentáculos y tocando la flauta y en un par de tiradas maté a todo el grupo se quedaron con cara de decir pero que mierda de juego nos has traído y yo entendí que ese iba a ser el juego de mi vida yo me quedé fascinado con aquello que pasó y esa fue mi primera partida mi partida favorita que haya dirigido yo creo que la campaña de la revelación final del rastro de Cthulhu me gustó muchísimo y concretamente la primera de las aventuras que era la muerte del San Margaret funcionó de una forma maravillosa de las que he dirigido de las que he jugado en el canal de Víctor Romero que por cierto recomiendo jugamos el cantante de Doll de Singer of Doll perdón por mi inglés y fue una de esas noches en que se hace magia que tú seguro que conoces esa experiencia de decir ostras de repente yo no sé si ha sido lo bien que hemos elegido la partida lo bien que estuvo Víctor dirigiendo el cómo de repente todos entramos en los personajes y empezó a haber sinergia empezó a haber esa magia que pasa a veces y fue una partida de las que se te quedan ahí a hierro grabadas pues precisamente fue la partida con la que empecé el canal se llama En el Umbral creo que era el nombre de la partida exactamente y era una partida de un solo jugador con máster y era una partida de las que a mí me molan la leí está en sinergia de rol la saqué de allí y tenía un amigo que bueno tengo un amigo que le dije bueno pues quiero empezar un canal a ver si te animas a jugar esta partida y cuando la leí sabía que que lo iba a disfrutar él y que lo iba a disfrutar yo en realidad se basa en que esta persona está en el umbral entre los vivos y los muertos pero él no lo sabe y todo lo que pasa pues digamos que son hechos sobrenaturales pero no tan mezclados con no tan directos a una bestia o a un horror sino que va viendo cosas que no que no cuadran del todo con la realidad y a partir de ahí él va tomando una serie de caminos hay caminos más mortíferos otros menos y la partida acababa con con ese personaje delante de su tumba y de su tumba surgiendo un cadáver que era él pero en forma de zombie por decir de alguna manera y tenía que decidir matarlo o no y se acababa con su vida se despertaría al día siguiente en su cama sudoroso y si moría como pasó el caso el caso pifió dos veces consecutivas creo que fue pues quedaba atrapado en el umbral para siempre el cantante don sin ninguna duda ya lo he lo he dicho muchas veces es la partida que más cariño le tengo al canal y además es la partida con la historia más divertida o por lo menos más divertida no pero más enferma lo que muestra lo que me gusta a mí todo lo que rodea la obra de Lovecraft y es que era un era un módulo que yo había leído en foros ingleses en Jogsotov más concretamente sobre los mejores módulos de la llamada y este nombre salía continuamente el cantante de Dole y yo me empecé a obsesionar porque no lo encontraba por ninguna parte ni en PDF ni en original y la estuve buscando pues fue el verano pasado yo creo que fue fue el verano pasado o fue el anterior más creo que fue este verano y estuve no había manera y al final encontré una tienda italiana nueva precintada a la revista venía en una revista que se llama Wars of Cthulhu era del 2000 y pico y la encontré la compré y me llegó y cuando leí el módulo no defraudó un módulo que además le di a los jugadores adecuados tiene dramas familiares amnesia que ellos no saben que han sufrido amnesia hasta el final violencia ellos son los malos al final no lo saben lo tiene todo hay que jugarlo en una sesión eso sí es muy muy quisquilloso en esas cosas no puedes cortarla tienes que jugarlo en una sesión larga de unas cuatro horas como máster son partidas muy difíciles de dirigir porque tienes que controlar muchísimas variables y luego que los jugadores cada uno ha hecho una cosa mal que su familia no sabe está relacionada con otro miembro de la familia entonces tienen que ser los jugadores tienen que abrazar al personaje y llevarlo pero esa partida sin duda ha sido la mejor que jugó la primera llamada la primera a ver obvia la casa Corvid la casa Corvid fue la primera que jugué porque yo no jugué no sé si he jugado yo alguna partida llamada de Cthulhu sí he tenido que jugar alguna sí he jugado una he jugado la de he jugado la de Cálculos Mortales que es un módulo la primera partida está tiene un poquito el rollito a El Resucitador y pues vas cambiando por seis pueblos vas buscando pistas básicamente se escoge a uno de los investigadores que es como el líder y a ese le va a llamar por teléfono un fantasma de su pasado nunca mejor dicho porque le llama a alguien que ya ha fallecido y le llama vivo completamente privado de ese de ese ímpetu que tenía la persona al hablar de esa prosodia tan característica y le habla como un robot como un loquendo y el tío se queda muy rayado no sabe qué tal y a partir de ahí comenzamos a investigar esa creo que fue la primera que jugué porque como yo soy el pringado que se compra todos los libros todos los manuales y luego soy yo siempre el que dirige la primera que jugué de que me senté a jugar como un jugador con un investigador que me había hecho yo fue esa a lo mejor un año no dos años y medio después de empezar a jugar a llamada de cazulu pero yo jugando en plan vamos a empezar a jugar a esto y las primeras que han pasado por mis manos no como jugador sino como máster fue la casa corbitt luego después el blues del muerto no me acuerdo como se llama pero vamos el de que también tiene un rollito del resucitador así muy tal en el que vas a un campo de graneros o sea todas las del básico menos la última porque era como que la jugabas y dejaba muy abierto para continuar y no quería continuar por esa zona porque ella quería hacer una campaña y la primera campaña que hice fue la de los hongos de Joxo Zod y en lo que terminé eso la gente seguía queriendo más yo dije no por favor un descanso y dijo uno pues mira voy a dirigir yo a ver qué tal y ahí fue donde entró Cálculos Mortales que también vaya módulo para un primerito pero ahí fue a ver quizás por ser la primera sí que es verdad que me gusta mucho la de los hongos de Joxo Zod pero estoy ahora precisamente llevando eso llevando máscaras de Nierlatotep y máscaras de Nierlatotep probablemente vaya avanzando un poco o pueda competir con los hongos pero hay una parte en los hongos específica los hongos está dividida como en ocho ocho partes de las cuales algunas son obligatorias y otras son voluntarias una de las que son voluntarias tiene que ver con invocar a una criatura que luego después será un vampiro estelar y tomar una miel especial para ser capaz de controlarlo y que no te coma para que te lleve por un portal interdimensional a otro mundo donde hay libros que pueden servirte para detener a la bestia que es de lo que va todo el título detener a la bestia para dar un reloj del juicio final esa parte me gustó muchísimo me gustó muchísimo porque sin que los investigadores supiesen prácticamente nada prácticamente viendo cómo interactúa la bestia en el momento en el que aparece se va y todo esto es maravilloso la forma que la forma en la que está eso escrito para que sea todo tan tenso que cualquier paso en falso pueda significar que el vampiro se beba drene y se beba a uno de los investigadores y luego después cuando llegas al otro mundo obviamente todo también es súper peligroso y la forma en la que jugaron la forma en la que lo negociaron y tal me ha encantado y siempre lo he tenido muy presente también no voy a negar que si tengo que quedarme con una parte favorita de ese módulo probablemente sea la tercera partida la tercera fase donde tienes que ir al típico Transilvania donde hay un típico castillo donde estaba el típico varón Huffman donde está el típico grupo de matones del sitio que en el momento en el que llegas ya van informando de que estáis y tal que también es súper interesante tiene su echadora de cartas que dice cosas al más puro estilo al más puro estilo Ravenloft pero sin predecir el futuro de verdad simplemente porque está ahí también tiene su vampiro estelar también tiene sus artilugios que son útiles a la marque muy 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 peligrosos y si se juega inteligentemente no tiene por qué pasar nada pero si se juega mal también tiene unas mazmorras maravillosas donde un de tres de investigadores serán gravemente torturados y pueden pasar por ahí cosas puedes terminar esa partida con la necesidad de volver a tirar tres o cuatro personajes si la cosa va muy mal así que esa partida por la tensión por la atmósfera por los personajes que tenía y tal puede que sea con la que me quedo de todas las que he jugado no mi favorita porque hay algunas que me gustan más pero no he podido jugarlas todavía porque tener un grupo de llamada de Cthulhu activo parece ser problemático en mi entorno así que probablemente sea capaz de cambiar un poquito el ranking cuando me adentre a módulos que te llevan a Rillie incluso pero por ahora creo que con la que me quedo es esa pues si te soy sincero no me acuerdo me acuerdo del inicio en el cual en un arte de originalidad mi personaje era un anticuario es cierto que el máster que yo tenía era muy bueno tenía unas ideas muy interesantes y empezamos acordamos que yo empezase muerto es decir mi personaje por así decirlo estaba escribiendo la historia de cómo había muerto y la partida iba a transcurrir en todo eso es decir que éramos solo dos jugadores y el máster con lo cual nos daba pie a desarrollar mucho nuestras cosas personales de cada personaje porque era muy sencillo teníamos mucho tiempo para cada uno de nosotros y además nos imbricábamos muy bien de hecho continuaba la aventura con que empezaba por así decirlo el gancho en una especie de esfera que traían a la tienda para vender y a partir de ahí pues se liaba todo fue una mini campañita al final bastante chula y bastante larga y pues mi compañero creo que la primera vez que murió murió porque claro con algunos murimos varias veces murió en un encampamento de aborígenes una especie así y yo ya no me acuerdo cómo continúa la historia es que hace ya 18 años entonces no no lo tengo claro obviamente pues que se haya sido escrita y que exista como tal yo creo que la que mejor recuerdo me guarda y es una de las más recientes mira tú que cosas es la las más claras de la TOTEP porque jugamos una campaña muy larga que tuvo un muy buen ritmo no hubo parones es de esas que dices si fuera un ritmo ideal de jugar una campaña pues ahí se cumplió y además bueno el grupo de juego y nos lo pasamos tremendamente bien es cierto que al haberla jugado a lo mejor un poco tarde respecto a a su salida o a los orígenes de mi persona dentro de los juegos de rol pues hace que la veas como una campaña que tiene sus años que tiene sus defectillos que es a lo mejor muy plana en su evolución no tiene un giro y que en cierto momento a veces echas de menos los mitos en algunas partes de la campaña dices esto es como muy mundano pero aún así es una de las que más me ha gustado y luego One Sots por ahí pues hay muy 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 chulos pero de verdad la que más recuerdo por ejemplo la comparo muy directamente con la semilla Zazot porque tiene unas cosas directas muy muy cercanas ese moverte por el mundo esas investigaciones paralelas que luego van a converger en un punto final que está bien pero las máscaras es mucho mucho más chula pues yo creo que la primera partida que jugué de la llamada seguramente fuera ¿cómo se llama? la mansión la casa Corbin una de las iniciales que vienen en manual no me acuerdo si era de cuarta edición el que editó La Factoria si posiblemente juraría que esa fue la primera en estos primeros años que uno es muy chaval y juega un poco como Dios la va a entender al rol que quizás como al final cuando uno se lo pasa también muy puramente divertido aunque te pasen las reglas y todo por el forro pero si posiblemente fuera la casa Corbin de hecho le tengo cierto cariño a esa aventura de iniciación porque creo que condensa muy bien lo que puede ser una partida de la llamada mi partida favorita curiosamente no fue digamos dentro de de la llamada como tal sino en aquel arre una partida que de hecho en arre yo por ejemplo un one surf una partida muy corta que hice un pequeño experimento digamos de ligar de alguna manera el rodaje de las brujas de Alex de la Iglesia con una con una partida en la edad media alrededor de una cacería de una bruja con un cierto corte los sueños en la casa de la bruja de los caras pero en la navarra de de la edad media digamos la baja edad media española y fue muy divertida porque además de estas partidas donde realmente todo el mundo confluye bastante donde ese giro rollo del presente al pasado gustó mucho fue una serie de one shot que hicimos en el dirigible que es la asociación de rol donde yo estuve que tenía todo un corte muy similar como enlazar presente y pasado de diferentes maneras fue muy divertida no era gran cosa pero la recuerdo con mucho cariño yo creo que lo que te comentaba antes de mi pasión por la ciencia ficción y en especial la ciencia ficción en la que especies alienígenas se encuentran con los humanos o viceversa yo creo que Lovecraft al final siendo un escritor de horror rara vez escribía sobre temas sobrenaturales es muy raro que él te hable de un fantasma de una casa encantada de una posesión demoníaca él no hacía esto él en realidad te estaba haciendo ciencia ficción te estaba hablando del encuentro con criaturas alienígenas a veces pues tan poderosas que para nosotros son dioses a todos los efectos o demonios pero en realidad no lo eran en realidad son entidades de otros mundos de otros universos de otros planetas y a mí ese concepto de la ciencia ficción en la que el ser humano queda súper empequeñecido ante la inmensidad de esas criaturas me flipa muchísimo es lo que más me gusta el contraste entre el pequeño ser humano contra el horror cósmico pues aquí aquí ya sí que creo que te voy a dar unas respuestas algo distintas ni me asombra para nada el bestiario de los juegos de rol basados en Lovecraft no me impresiona nunca me ha impresionado eso no me ha llamado la atención a mí lo que me gusta y creo que me gusta tanto por mi estilo de dirección porque es muy acorde a este tipo de partidas es la indefensión la indefensión del humano ante todas las situaciones que le pasan siempre que juego la llamada excepto cuando la llamada bueno perdón siempre que juego la llamada que azul o rastro o el juego que sea a no ser que sea una partida pull yo siempre me niego a convertirla en pull me encanta de la obra de Lovecraft lo que más me gusta es el digamos la escala de terror la gráfica del terror esa escala que empieza muy lenta muy lenta muy lenta y cuando vas avanzando la partida estás llegando al final aumenta exponencialmente el horror hasta llegar a ser incontrolable e insuperable para unos ojos o una mente humana eso es lo que más me gusta porque se adapta mucho a lo que es una partida de error a luz de investigación sobre todo una partida que empieza lenta donde los jugadores interpretan donde pasan una serie de cosas pero no se les agobia mucho pero llegado a un punto en el que descubren una revelación o algo por el estilo que los inquieta ahí es cuando empieza a dispararse todo y es muy difícil que los jugadores tengan el control lo pierden muy rápido y ahí están en tus manos y ya puedes escoger según como ellos hayan actuado al principio ofrecerles una cosa u otra pero ponerse en la cara y que ellos pues a partir de ahí decidan es lo que más me gusta de ese juego y es lo que yo creo que lo diferencia del resto de juegos que hay en el mercado de terror y es esa escalada ese tiempo que se le da al jugador ese pozo que le deja al acabar las partidas de que ha tenido tiempo suficiente para investigar pero llegado a un punto tiene que afrontar la realidad y no es que aparezca por sorpresa no es que digas ¡buah! aparece un malo ¡buah! te clavo un hacha no es ese tipo de terror es un terror que está ahí siempre que el jugador sabe que está pero no sabe cuando va a aparecer y que cuando aparece nunca está preparado y eso es lo bonito o lo que a mí me gusta de jugar esta ambientación en este caso independientemente del sistema sí me gustan los sistemas que se centran un poquito en la investigación porque me gusta llevarlas por ahí más que nada porque la época también me gusta bastante aunque no soy nada fan bueno, perdón no soy nada talibán de la historia en el sentido de que si alguien me saca algo que no había los años 20 me vuelvo loco no pero sí es verdad que en aquella época no había tantos medios tampoco para defenderse mis medios para comunicarse con lo cual los aísla aún más es ese terror aislado que sufro lo que me llama muchísimo la atención The Lovecraft lo primero que me atrajo fue la época yo tengo una especie de amor irracional contra todo lo que sea la estética de los años 20 los coches de los años 20 30 y puede que también 40 toda la parte de la Primera Guerra Mundial y post Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial me gusta mucho pero la Segunda Guerra Mundial quizás por el hecho de ser más famosa la tenemos más la tenemos más metida en la cabeza la tenemos más metida cómo viajaba la gente cómo vestían qué tipo de medios de transporte tenían y todo esto pero la Primera tiene como más misterio porque es esa parte en la que estamos pasando de un siglo a otro y el siglo XX está empezando a verse como el siglo XX entonces cuando ves a alguien con una máscara de gas en la Segunda Guerra Mundial te es muchísimo más familiar que cuando lo ves en la Primera Guerra Mundial que es una especie de bolsa en la cabeza con dos agujeros un tal parecen vamos ver a uno de esos armado con un rifle o con un cuchillo o con lo que sea saliendo de una niebla amarilla tenía que ser terrorífico sin necesidad de meter cultistas sectarios cazulos cazulos ni mierda simplemente la imagen todo lo que tenemos en fotografía registrado son imágenes que me resultan mucho más poderosas que algo de la Segunda Guerra Mundial entonces por esa mística ese todavía todavía estamos aprendiendo a movernos dentro de todo esto estamos desarrollando armas muy rápido que de aquí a dos décadas alcanzarán su máximo potencial pero por ahora tenemos como el prototipo que tiene esa especie de mezcla entre el ingenio más desaforado que solamente puede causar una situación de guerra pero también ese aspecto cutre que nosotros desde el siglo XXI podemos percibirlo de esa forma porque tenemos esa perspectiva más actual entonces todo eso y luego después a esta fórmula le terminas de echar una fascinación también por todo lo que sea esta arqueología que se hace mainstream de Howard Carter entrando a la tumba de Tutankhamon o Rome diez años antes cuando se recupera el busto de Nefertiti o cosas de estas también me gusta mucho ese rollo desde Indiana Jones que es simplemente vamos a buscar el punto tal a la cosa más pulp que te puedes echar a la cara como la película de la momia de Fraser ahí en plan tengo mi antorcha mis dos revólveres y mi compañera que es capaz de leer de todo y ya es como que juntas todo eso con un miedo que no es el mismo miedo de siempre de aparece un vampiro y es muy malo o aparece un monstruo y es muy malo sino que le das una vuelta al tropo de no, no, no da igual quién es quién seas da igual lo que hagas da igual lo que tengas no dejas de ser un hombre y un hombre no tiene nada que hacer contra todo lo que hay aquí ¿no? me traes un poco esas tres cosas y es amor a primera vista o sea es el periodo histórico adecuado con los inventos artilugios gadgets como lo quieras llamar los objetos que lleva el investigador o el protagonista de la historia que estamos leyendo encima adecuados con los marcos adecuados porque no dejan de ser gente que trata de entender libros antiguos está en obras arqueológicas está intentando llegar a un conocimiento que se ha perdido cosas de estas y con con una una narrativa muy adecuada uno de los no me acuerdo como se llama el cuento porque claro si estamos hablando de las novelas es sencilla porque son son menos pero los cuentos claro tiene 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 bastantes más había uno un cuento maravilloso que no no terminaba de dar miedo como decir oh dios mío tengo mucho miedo de él pero era era literalmente eso era un arqueólogo que se metía en una pirámide una construcción similar iba mirándolo las paredes iba como reconstruyendo en su cabeza una historia de unos señores que habían estado ahí adorando a lo que no debían haciendo tratos con lo que no debían y cuando lo que no debía había aparecido para cobrarse lo que tal pues había tal y todo eso estaba representado en las paredes y es como que el cuento es simplemente el hombre andando por la caverna mirándolo todo haciéndolo en plan en su cabeza haciéndose la paja mental y terminaba oh he oído algo y ahí acababa el cuento y son cuentos muy simplones pero para mí son súper efectivos porque es eso es el miedo a lo desconocido el marco que me gusta con la actividad que me gusta y terminando con un giro tonto que hace que te dé más miedo a lo que te puedas imaginar tú que lo que está ahí reflejado y al final quizás por eso para mí funcionan tan bien es un poco esa perspectiva unida de todo esto yo creo que un poco todo es decir la época bien vale la época molaba al principio sin embargo yo creo que haciendo un poco de retrospectiva cuando empezaba a jugar las partidas de Lovecraft lo que menos teníamos en cuenta era la época de hecho hasta la salida o mejor dicho hasta la llegada a nuestras manos de la guía del investigador muchas cosas las hacíamos un poco pues creyendo más o menos un cliché muy importante de la época como el que podíamos ver en el cine si es que veíamos algo así lo dábamos como todo muy por hecho yo creo que lo que más me atrae de la llamada es o bueno mejor dicho de la ambientación de Lovecraft es el horror a lo desconocido pero desde una desde una manera desde un punto de vista fatídico si nos vamos al horror a lo desconocido el miedo en principio es esa sensación ¿no? a lo desconocido muchas veces pues caemos en cosas sobrenaturales como los fantasmas vampiros y demás pero aquí la forma de racionalizar ese horror es decir la forma de que esos mitos estén creados a partir de no digamos de cosas paranormales porque yo creo que ahí está el equilibrio que tenía este señor para plasmarnos su inventiva y es convertir lo que a todas luces parecería paranormal en que tiene una explicación pseudocientífica que realmente es lo que hace un horror ¿no? y eso es lo que creo que a mí más me atrae diría yo bueno creo que lo que más me atrae es esa concepción de cambio de terror de un paso digamos de un terror más gótico que había en Europa aunque en Estados Unidos no era así de este poe con esta fusión de de los huertos de los extraños que se llamaba toda esa primera rama del terror durante la época que empieza ya digamos a plantearse un terror alejado de pues eso como decían de castillos fantasmas y tal y busca digamos el terror en otros lados y personalmente me gusta mucho este pozo un poco deprimente digamos aunque no lo era tal de el ser humano no importa nada porque somos no somos más que otra raza en una roca flotando en el espacio y todo lo que aquí hemos creído que son dioses es mentira no existen los dioses no existe nada que nos puede ayudar y solo saber que hay cosas más allá que no podemos entender porque no es que sean intrínseces malvadas simplemente son incognoscibles para el ser humano creo que eso realmente es un miedo real entre comillas es decir es un miedo a lo desconocido al otro que se usa mucho también la literatura del terror pero creo que está muy bien plasmado con ese fondo filosófico estético por así decirlo de vale que es esto como que de repente resulta que hay brujería que no es brujería sino simplemente son físicas y matemáticas muy avanzadas que no comprendemos y ese mero hecho es capaz de volvernos locos entiendo que si traemos a alguien del siglo II al presente se volvería loco y se tiraría de un puente porque no entendería nada de lo que sucede yo creo que sí pero no es lo habitual yo creo que Lovecraft hacía relatos muy íntimos con un personaje con dos personajes metidos en una situación muy difícil para ellos y los juegos basados en los mitos no suelen no suelen funcionar así suele ser un grupo más bien de aventureros que se enfrentan a pecho descubierto y que a lo mejor empiezan con una pistolita o ninguna y acaban con la escopeta la Thompson el cóctel Molotov y la dinamita entonces sí que creo que el enfoque suele tender más hacia eso pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de hecho la revelación final es un buen ejemplo de una campaña del rastro de Cthulhu que está más orientada a las historias más íntimas de Lovecraft a esas historias de desesperanza en la que no hay lugar para las heroicidades y cualquier intento de salir vivo o cuerdo pues es fatuo y creo que eventualmente sí que ocurre eso pero no es lo habitual yo creo que sí creo que es muy probable que se pueda hacer muy fácil pero dependes mucho de los jugadores y me explico o jugadoras el caso es es un terror como ya te he dicho que va de menos a más el jugador tiene que abrazarlo tiene que saber que algo va a pasar no tiene que saber cuándo pero tiene que saber disfrutarlo por ejemplo si tú tienes jugadores o jugadoras que van a ganar una partida de la llamada Cthulhu esa partida bajo mi punto de vista no va a salir bien porque no es un juego que se pueda jugar a ganar porque no puedes ganar contra los primigenios no puedes ganar contra los dioses exteriores mucho menos entonces tienes que coger personajes o sea personajes o jugadores que sepan a qué van y que abracen ese estilo que abracen la investigación que abracen la interpretación que abracen la locura y que actúen como actuaría un personaje hay muchos jugadores y jugadores que les encanta jugar a ganar y que metarrolean mucho y tal y es perfectamente lícito pero en una partida de de los mundos de Lovecraft ahí es donde no puedes transmitir el horror porque siempre van a ser cuidadosos nunca van a querer meter las narices tienen que abrazarlo tienen que meterse en el meollo decir aquí pues sé que me va a pasar algo malo pero yo lo haría si tú sabes que el mundo va a reventar mañana y tienes las herramientas para destruirlo o sea para destruirlo para evitarlo pues lo haces aunque sepas que probablemente acabes malherido o acabes loco pero si esos jugadores cogen al personaje y dicen lo voy a disfrutar lo voy a interpretar y aunque vaya a morir al final que no tiene por qué morir pero aunque vaya a morir no va a pasar nada lo voy a disfrutar al máximo ahí es donde perfectamente puedes obtener ese terror y además es un terror que los jugadores sienten en las carnes y que si lo haces bien les queda pues como me ha pasado con la con la partida del cantante de Dol a todos los jugadores y jugadoras que han jugado les ha quedado en la memoria y les ha quedado en la memoria por eso porque no les he desvelado a la trama en ningún momento porque lo he llevado con cuidado porque ellos han ido viendo que algo iba mal pero en sus cabezas los culpables eran otro era el vecino era el hermano era el padre cuando de repente descubrieron todo el pastel y se les puso en la cara la invocación y toda la pesca ahí se dieron cuenta de la verdad pero ellos todo el rato estaban interpretando al personaje estaban metiéndose en problemas estaban tratando de desengañarse y ahí es cuando consigues el horror cuando los jugadores están receptivos no bueno haciéndolo claro creo que no emulamos los relatos de los cuando jugamos la llamada o los mitos básicamente porque porque no hay cinco jugadores o sea no hay cinco personajes cuatro personajes que vayan de aventuras pulp o de aventuras horrores por la vida normalmente suelen ser uno o dos protagonistas que sufren y sufren y sufren hasta que al final les encuentra un final agónico normalmente no tiene por qué ser así por eso decía que el relato del horror de Dunwich es el que más me gusta porque ya hay una especie de pseudohéroes que ya van a eliminar una amenaza y lo van consiguiendo al más estilo pulp y entonces por eso me gustaba el horror pero creo que no creo que lo más es lo que es sencillo es transportar bueno sencillo lo que es posible es transportar el horror y la destrucción que el sentido que tiene a una mesa de juego y es posible crear una atmósfera de esa sensación el problema está en que cuanto más han jugado los jugadores a la llamada cuanto más conocimiento del lore tienes esa sensación para mi gusto más se diluye para mi gusto pues creo que sí pero creo que no exactamente como lo planteaba el Oscar en el sentido porque es un miedo por así decir lo que se siente muy real en lo que narra el Oscar para los personajes es muy real para el lector es muy real si entra en ese juego de vale pues todo no se sabía esto no se sabía en el momento esto puede interpretarse de esta manera avances científicos han pasado 100 años como hemos dicho antes hablando han pasado 100 años de la llamada de Cazulú la ciencia ha avanzado mucho entonces yo creo que no exactamente ese tipo de terror pero creo que sí se pueden conseguir atmósferas muy similares porque al fin y al cabo es una muchos de los relatos de los que trabajan sobre la atmósfera y como el color que ha surgido del espacio es puramente un tratado sobre atmósfera en la literatura y creo que eso se puede conseguir muy bien en un juego de rol pero tienes que tener digamos las condiciones casi proféticas para que suceda porque todos sabemos que una partida de rol es muy fácil que se vaya de madre es muy fácil que los jugadores no estén por lo que sea en el mood digamos de entrar en ese flujo de atmósfera de meterse no en el personaje sino ya en todo y yo creo que se puede conseguir y por ejemplo yo mismo haciendo algún experimentillo con The Profundi que personalmente es uno de mis juegos favoritos y paradójicamente de los que menos he podido jugar por su complejidad de mantenerse en el tiempo pero tanto en la variante de psicodrama de vez en cuando como en la variante de carta hace unos meses mientras escribía el libro justo pude llegamos a estar casi medio año carteándonos cuatro personas cuatro amigos con nuestro de otra España digamos manteniendo cierto flujo de vale esto mola esto se asemeja digamos casi a un relato de corte pistolar que empezaba a arrancar entonces yo creo que si se puede que es fácilmente bueno fácilmente fácilmente conseguible una atmósfera similar hombre yo creo que el toque de los crafts radicalmente distinto a veces y otras veces es más más próximo creo que depende del producto si tú ves las pelis de Peter Jackson del Señor de los Anillos y lees el libro la experiencia es muy distinta pero pues en ambos casos estás disfrutando del Señor de los Anillos con una buena hora y con los crafts yo creo que pasa algo parecido tú puedes leer sus relatos puedes jugar sus juegos de rol puedes jugar sus videojuegos y a veces la experiencia es más próxima y otras menos por ejemplo en el caso de los juegos de mesa si te vas a toda la franquicia que tiene montada Fantasy Flight vas al arcamorror a las mansiones de la locura al signo ¿cómo se llama este de los dados? el símbolo arcano a mí eso no me da tiene el toque que tú has comentado el toque lovecraftiano pero la experiencia no es lovecraftiana porque yo creo que ese entorno del juego de mesa sí que está más alejado de la sensación de imbuirte en ese terror cósmico pero por ejemplo yo jugué esto lo sabrás tú mejor que sabes más de videojuegos Dark Corners of the Earth ¿puede ser? Carlos Cantulu Dark Corners of the Earth esto es que está basado en las sombras sobre Ismuth y en la campaña de rol de la redada hostias cuando yo estaba en el hotel ese metido no sé si lo has jugado pero es que estoy en el relato y que van a venir esta peña y me van a me van a joder vivo y efectivamente esa sensación sí fue inmersiva hay películas que se aproximan bastante hay un par de películas bastante pedantes que simulan las películas de los años 20 una se llama La llamada de Cthulhu que la dice un grupo de estudiantes y otra se llama El susurrador en la oscuridad el relato este que te he comentado antes y son bastante pedantes porque eso pretenden simular cine mudo la del susurro no sé si es cine mudo esa puede que sea hablada pero te ponen los cartelitos de la época la música de la época esos fotogramas así que van como atropellados y sin embargo con todo lo pedantías que sean y lo baratas que fueron sí que te mete en el contexto en el sabor ese pulp de los relatos que escribía Lovecraft en las revistas me parece que sí que es bastante acertado es lo que te digo cada la pincelada se la puedes meter a todo a veces te acercas más y a veces te acerca menos pero no ve imposible en absoluto imbuirte muy 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 con el espíritu de Lovecraft en otro medio el caso ahí el kit de la cuestión yo creo es el bestiario yo creo que para obtener un producto parecido al de Lovecraft porque al final Lovecraft en muchas de sus obras no habla de estas bestias habla muy poco muy por encima y luego esos dibujos que están saliendo ahora esas ilustraciones no son de Lovecraft son de la mente de la gente que lo escucha y lo interpreta pero estos seres no son interpretables por ninguna mente de cuerda entonces el caso es dejarlos un poco de lado y centrarse en ese tipo de horror en el horror lento en el horror incontrolable en que eres un granito pequeño de arena en todo el espacio y ahí es donde encontramos los productos que pueden dar ese tipo de horror esos videojuegos como tú alas por ejemplo Soma Soma estás continuamente jugando ves cosas pasar ves sombras ves tal pero hasta que llegas bien al final no sabes muy bien a qué te enfrentas vas poquito a poco es un juego lento aunque parece así muy bruto es un juego lento que vas mascando poco a poco hasta que al final te encuentras con el horror en tu cara pero ese tipo ese tipo de productos son muy parecidos a lo que Lovecraft quería hay un juego que no es muy conocido que se llama Conarium un videojuego en este caso que hace casi a la perfección interpreta el mundo de Lovecraft es un juego ¿qué pasa? el problema que radica sobre todo en el tema de los videojuegos es que si tú quieres ser fiel a la obra de Lovecraft en un videojuego no vas a crear un videojuego vas a crear una historia interactiva como mucho una novela gráfica interactiva un mezcladillo pero no va a ser un videojuego a luz porque si hay muchos tiros porque si hay muchos bichos porque si hay mucha acción ya no es sería algo más pulpero y no sería fiel a ese no sería purista el juego ahora que va a salir nuevo de la llamada el oficial a ver cómo es yo creo que va a ser no va a ser para todos los públicos y espero que sea que sea bueno pero ese es el problema crear nuevas obras ahora se está creando pues Cultos y Nombrados el primero va a salir ahora The Seagull and Sying creo que se llama que soy mecenas en Kickstarter que también es un juego en el que interpretas a cultistas puedes darle ese giro pero claro va a llegar un momento en que la fórmula se trille ya no hay mucho más que innovar además que la llamada de Cthulhu es un juego muy grande que abarca muchísimo mercado y cualquier cosa que salga si quiere innovar mucho al final va a tener que alejarse un poco de la obra de Locke entonces ahí hay el problema un juego tan grande es lo mismo que hacer Dragones y Mazmorras puedes hacerlos que te dé la gana pero Dungeons & Dragons tiene una sombra muy alargada y todos van a quedar a la sombra de ellos hasta o que cambien el sistema en vez de D20 por otro sistema o yo que sé que lo centren en una época más actual y en vez de Dragones y Mazmorras pues yo que sé sea mafias cosas por el estilo pero si te vas a centrar en Dragones y Mazmorras y en D20 sabes que nunca vas a superar a Dungeons & Dragons es así y lo mismo pasa con la llamada si te vas a centrar en BRP o te vas a centrar en este caso no solo Roll quiso desviarlo con hitos y a más acertado o menos lo que te pueda parecer pero estás innovando al final en el sistema pero el juego sigue siendo el mismo el bestiario es el mismo y lo único que te cambian es de bando es muy difícil cuando un producto lleva ya muchísimos años en el mercado si quieres seguir siendo fiel a él no vas a poder innovar mucho más o se separan o buscan un camino alternativo o abrazan a todos estos nuevos escritores que están siguiendo a Lovecraft que han creado su propio bestiario y han hecho cosas a quien le gusten pues si adaptas ese tipo de cosas pues igual puedes sacarlo para afuera pero la innovación como tal uniéndote al purismo que tiene este tipo de terror va a ser complicado va a ser complicado sabes es difícil es difícil es difícil y yo entiendo a esos productores de videojuegos porque la decisión no es fácil si tú haces un juego 100% la llamada no va a ser un juego que te compre la gente va a ser un juego que te compren los fans pero si quieres vender ese juego a un montón de gente o metes detalles de survival o metes detalles de yo que sé de acción tal o no te lo va a comprar nadie el Resident Evil por ejemplo es un buen ejemplo de que han tratado de encaminar la saga este último Resident Evil 7 creo que sé que es es el que juego desde el 2 o sea desde el 2 no volví a tocar un Resident Evil hasta que jugué a este y me encantó pero sigue teniendo esos toques que ves que los hacen para un público mayor que si no los hiciesen probablemente daría más miedo pero probablemente no lo comprarían entonces es difícil en el mundo de los videojuegos sobre todo querer innovar con estas cosas y ser fiel tiene que salir distinto tiene que ser distinto por necesidad porque lo que estamos haciendo es o sea se nos está pidiendo que hagamos un círculo y estamos haciendo un cuadrado un cuadrado que quizás si lo vemos desde determinada perspectiva girando el papel podemos medio entrever un círculo si cerramos un poco así los ojos pero no pero no tiene que ser distinto por necesidad las novelas de Lovecraft intentan transmitir ese sentimiento de miedo a lo desconocido donde no sabes las consecuencias de tus actos hasta que son letales o hasta que ya es imposible salir de ahí a no ser que nos pongamos a leer cosas como la nave blanca o tal que sí que es verdad que ya son más simplemente un paseo por el universo que tiene Lovecraft en mente para ir a las tierras del sueño o algo de esto pero si estás leyendo otro tipo de cuentos normalmente tienes un protagonista completamente impasible ante todo lo que está ocurriendo de él y no porque él no sea un elemento proactivo en la historia sino porque es que todo lo que se encuentra es tan grande es tan inmenso que él no puede sino contemplar cuáles son las consecuencias de sus actos y esto obviamente si lo quieres pasar a un videojuego es complicado no lo puedes pasar a un videojuego porque pasarlo a un videojuego sería darle los mandos a un jugador que el jugador tocase algo y después ver como todo se va a la mierda y el jugador lo único que puede hacer es morir al ser un elemento en el que un medio de comunicación en el que es el medio de comunicación interactivo por antonomasia hay que variar un poco eso podemos hablar de los mismos temas podemos tener la misma estética podemos poner las mismas pautas y podemos centrar la acción no tanto en que el jugador se ha encontrado con X sino que el jugador está investigando X y de ahí va a empezar a formar parte de ese mundo pero pasa exactamente igual que pasa con el rol muchas veces cuando empezamos a leer una campaña no es el jugador se ha encontrado X sino un amigo del jugador se ha encontrado X y ha aparecido muerto la llamada de Cthulhu Dark Corners of the Earth empieza así hay alguien que está mirando unos está mirando unas notas está mirando unos símbolos está haciendo tal y se ahorca y después el jugador llega a esa zona y empieza a investigar sobre el hecho y luego después ya llega toda la aventura pero esa parte original primigenia nunca mejor dicho del cuento de Lovecraft de me encuentro con esto oh no Dios mío he visto a Dagón se me ha acabado la heroína y como se me ha acabado la heroína en lo que acabé de escribir estas palabras me voy a pegar un tiro en la nuca esa parte no la puedes hacer en un videojuego a no ser que sea una aventura gráfica corta como pueda ser la adaptación directa al videojuego que tiene el viejo terrible creo que se llama que es directamente los tres mafiosillos antes de que pase todo esto pero claro es una aventura gráfica muy corta conversacional de 30 minutos que se acabó tardas la mitad en leerte el cuento incluso menos entonces ¿se pueden adaptar sus temas y se pueden llevar al videojuego? sí se pueden adaptar perfectamente sus temas y llevarlos al videojuego puedes adaptarlo simplemente porque aparecen elementos lovecraftianos como podría hacer la saga Shin Megami Tensei o Persona puedes hacerlo porque aparecen personajes de la narrativa de Lovecraft que tomamos prestado como Cthulhu saves the world o puedes intentar llevar un poco todo lo que es el universo o el relato a un videojuego como Dark Corners of the Earth donde tenemos ahí nuestro Inchmouth tenemos ahí todo este rollo la historia es que siempre se va a ver desde el punto de vista de un investigador que no va a encontrarse tanto con lo desconocido sino que va a encontrarse con las consecuencias de haberse topado con eso de lo desconocido para que el jugador tenga una progresión de niveles el jugador tenga una progresión de equipo y el jugador pueda tener una historia que empieza aquí tiene un nudo aquí y termina aquí y que no sea simplemente has visto lo innombrable te pegas un tiro se acabó el juego entonces se puede se puede pero hay que adaptarlo siempre al medio del que estamos hablando y quizás por eso no sea 100% fiel a la obra del autor que no es que sea malo porque la obra del autor obviamente no es algo que se pueda adaptar a un videojuego bien pero ahí vamos siempre hablaba de que quizás la obra perfecta para poder adaptarla al videojuego sería Las montañas de la locura con ese final bombástico que tiene que no voy a decir por si acaso alguien no lo ha leído no espoilearlo pero justo cuando dije esto me dijeron si 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 lo están adaptando al videojuego ahora mismo yo que dices y vi la demo de lo que tenían hecho y dije hostia igual esto ha sido mala idea y luego Chrome tan majo como es le subió un video poniéndole a parir y el creador del juego le puso a parir a Chrome es todo una es todo una parte de internet maravilloso yo creo que a nivel por ejemplo audiovisual o audiovisual alternativo como los videojuegos y el rol incluso el cómic si si se puede seguir haciendo un ejemplo el cómic es el posnomicon el providence y el neonomicon es que se me ha ido el neonomicon que son conceptos hechos por Alan Moore que tienen un fundamento en las relatos de Lovecraft pero que él hace con un producto totalmente distinto o tú mismo has citado por ejemplo videojuegos como Bloodborne que efectivamente ni siquiera toma coge cosas prestadas se influencia pero sale algo totalmente nuevo que sea tal 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 cual bueno pues creemos que hay por ahí un videojuego de la llamada de Chulu que viene en breve que saldrá para este 2018 para creo que para ser para todas las plataformas en el cual vamos a ver si es verdad porque tal cual intenta emular los relatos y vas con un personaje protagonista compasando miedo teniendo en cuenta cultistas y ese tipo de cosas y luego a nivel de juego de rol pues hasta ahora hemos visto una cantidad enorme de productos derivados de Chulu como puede ser por cultos innombrables el Chulu Hack que va a salir en castellano en breve Tremulus que tiene un toque así también Lovecraftiano pero creo que ninguno vuelve a emular los relatos tal cual creo que los relatos son muy contraproducentes si me permite la expresión con el rol porque ya digo que no lo sé hay un juego que me gustaría probar en breve que es el Cthulhu Confidential que en principio la premisa es un jugador y un master y una dirección entonces ahí quizás si que se pueden explorar ese tipo de sesiones con más basadas en relatos de Lovecraft con ese personaje central que las va pasando muy mal que todo se lo encuentra de culo que al final todo es horror que puede desarrollar mucho la psique de su personaje aunque sea en tres páginas de relato que de otra manera es muy complicado es muy complicado pues yo creo ambas cosas quiero decir creo que efectivamente se pueden sacar productos que beban muy fuerte espiritualmente de la obra inicial de hecho has leído el libro parte de lo que hablo en el libro es esa diferenciación entre que es Lovecraftiano digamos y que es ya los mitos de Cthulhu teniendo en cuenta que luego Derles y otros autores posteriormente lo modificaron pueden surgir productos puramente fanservice más cercanos a las cosas de Derles y a los mitos y a muchos tentáculos y combates y bombas nucleares sobre Cthulhu y cosas así muy locas y pueden surgir también a su vez otro tipo de obras con los ocultos y nombrados es un muy buen ejemplo creo que sabe darle la vuelta conceptualmente y a nivel de mecánica a la llamada Bloodborne es un claro ejemplo de juego que bebe mucho de Lovecraft como tal no necesariamente de los mitos pero también pero va digamos más a la raíz espiritual a ese miedo a lo desconocido a ese dioses exteriores la lucidez el conocimiento se te volverá loco a la vez que te hace saber más y por otro lado por ejemplo a nivel de literatura creo que estamos viviendo unos momentos en los que están surgiendo las mejores variaciones literarias de Lovecraft que por suerte además son variaciones que entre comillas se lo plantean desde el presente sin obviar muchos de sus problemas que durante muchos años a nivel crítico se han obviado como efectivamente Lovecraft era racista efectivamente Lovecraft era relativamente misógino o ignoraba por lo menos al género femenino y no sé surgen obras como Lovecraft County es una novela de Matt Roof que se hará serie en HBO en el que directamente coge esa simbología y ese universo Lovecraft literalmente ese país de Lovecraft y lo traslada a Estados Unidos de los años 60 con una familia afroamericana como protagonista y lo encanta con el apartheid y se habla directamente de hostia Lovecraft era un racista pero igualmente esto tal o ahora en Estados Unidos hay mucho movimiento de revisionismo revisionismo entre comillas no de revisionar la obra en sí sino de interpretar esa base de Lovecraft desde otra manera se edita ahora en español la balada de Tom el Negro es una novela corta de balada de Platón que hace algo parecido a Lovecraft County toma el horror en Red Hook el relato de Lovecraft con Sudayam y toda esta secta iraní por así decirlo y a Tomás Malón al detective al único detective al único héroe digamos casi que crea Lovecraft pero lo mezcla además con una historia de blues y familias afroamericanas en Harlem entonces como están reinventando desde otras voces algo que directamente les negaba la existencia por determinadas características y tal pero están surgiendo muchos productos muy interesantes o se edita ahora también en español Agentes de Dreamland que es una novela muy interesante de una autora Caitlin Kiernan que es una mujer que lleva toda la vida escribiendo temas Lovecraftianos ha escrito con Nate Gaiman con Alan Moore en antología y es una novela muy interesante porque toma un poco este rollo de ¿cómo se llama el juego? Delta Green este juego también de las crónicas de la lavandería y tal pues toma ese rollo de FBI con las tierras del sueño y con investigaciones de hombres de negro y UFOs en Arizona entonces creo que hoy en día se están haciendo reinterpretaciones muy muy potentes e interesantes de los que mantienen el espíritu perfectamente si uno lee pues eso la balada de Tom el Negro que se edita dentro de poco está leyendo una novela corta puramente Lovecraftianos 100% pero dando peso y boda a ciertas cosas que el propio autor negaba su existencia como tal entonces creo que que efectivamente todavía hay mucho camino para recorrer en ese sentido pero hay que ser capaz de alejarse del puro fanservice entre comillas de la pura repetición de esquemas de repetir otra vez la llamada de Cazul otra vez de a la mínima de cambio mencionar 15 libros porque si no estás hablando del necronómico ni de cultos innombrables no es Lovecraftian no se consiguen relatos muy potentes sin mencionar siquiera ningún nombre que inventase el propio autor siempre y cuando mantengan ese espíritu o lo contrario o crear historias muy locas ahora sale sale de Call of Cazul el juego de rol y de 5 en City los dos videojuegos más gordos que están ahora en desarrollo sobre la llamada de Cazulú son literalmente de hecho adaptaciones del juego de rol de la llamada de Cazulú el que está haciendo Focus Home que es Call of Cazulú de Role Playing Game es directamente una adaptación del juego de rol y ahí hay de todo pues habrá tiroteos con Thompson y Profundo si quieres e investigación y de todo creo que ahora mismo cabe hoy más que nunca cabe todo dentro de esta reinterpretación de lo que se escribió hace 100 años que creo que también es un poco lo extraño y lo mágico por así decirlo de todo lo que rodea el Oscar porque muy pocos autores consiguen que 100 años después o 120 años después la gente esté reescribiendo historias en su universo quitando ahora mismo Conan Doyle no se me ocurre nada más que Sherlock Holmes que todavía mantenga vivo ese espíritu de club de autores de Sherlock Holmes y que se sigan publicando historias del de Sherlock Holmes aunque no tengan nada que ver sí al fin y al cabo en esencia también fue eso un poco al principio Lovecraft como tal nunca se planteó una estructura esto no era un un world building pensado desde el principio de ahora esto ahora esto él iba un poco sobre la marcha al salto a la mata escribiendo y los colegas oye pues Robert Block escribía esto el otro escribía esto me gusta pues ahora te cojo este nombre para mi relato pues yo ahora pongo esto aquí al final estaban haciendo en conjunto un juego porque además siempre se referían a ello como un juego se divertían escribiendo lo que escribía el otro con la suerte casualidad lo que sea que eso se ha mantenido vivo 100 años después están muertos todos los que escribieron a la vez prácticamente y se sigue digamos ese juego lo que pasa que por una serie de avatares del destino durante muchos años se ha mantenido oculto para mi gusto lo más interesante que es esa profundidad más filosófica del desconocido en pos de otro tipo de ficción más aquí te pillo aquí te mato más de no lo importante es que salga Cazulu el Necronomicon y yo que sé y Profundos también si caben y si caben otros seres también todo dentro a la vez en la misma habitación que es guay es guay te puedes entretener molan partidas de rol muy así o molan juegos como Dark Corners of the Earth que al final es un batiburrillo enorme entre módulos de la llamada relatos originales y Call of Duty casi con tiroteos gigantescos contra Dagón guay mola te lo pasas pero luego está Bloodborne también que es más útil y coge esto de aquí este pequeñito de aquí esta frase aquí y te da la impresión más de leer un relato de Lovecraft que otras adaptaciones en teoría más cienes bajo mi punto de vista ostras mira a mí las historias te hablo de rol pero también te hablo de novelas de cómics de pelis de series las historias de superhéroes o las historias de vampiros modernos hombre el lobo mundo de tinieblas la literatura la fantasía épica no me interesa no me interesa porque o sea si yo soy un vampiro inmortal o si yo soy un hombre lobo con una fuerza brutal o si yo puedo trepar por las paredes o puedo volar o soy invulnerable ostia es que lo menos que puedo hacer es comportarme como un héroe o como un villano terrible pero es que no le veo tanto mérito si eres Spiderman normal que hagas cosas de superhéroes pero cuando eres cuando eres una mujer negra en los años 20 cuando eres una una periodista de un periódico barato cuando eres un un oficinista gris o un anciano erudito cuando eres una persona normal como tú y como yo y te ves cara a cara con ese horror cósmico ostia es muy heroico que te enfrentes a ello que a sabiendas incluso de que te vas a volver loco te van a descuartizar te van a pasar cosas terribles y sin embargo eres tan heroico que estás dispuesto a combatirlo entonces para mí los juegos basados en los mitos y en general quizá incluso los juegos de terror son los juegos más heroicos que existen y yo creo que a todos nos gusta mucho esa sensación y a lo mejor no somos del todo conscientes de lo heroicos que estamos siendo pero de alguna forma sí que lo sabemos y eso nos atrae mucho porque no hay nada mejor si te gusta el terror si eres un fan acérrimo del terror de verdad no hay nada mejor no tienes nada mejor en el mercado a lo que jugar le pides a alguien dame ejemplos de juegos de terror pero juegos de terror da igual ya no les dices de terror lovecraftiana juegos de terror la mayoría son juegos de terror al uso o bien de películas adolescentes o bien de monstruos pero es que esta obra al principio tan incomprendida y ahora tan adorada es que es el terror perfecto para narrar y el terror perfecto para hablar no es el terror perfecto ni para el cine y de ahí las pocas películas que hay ni es un terror porque la gente se aburriría muchísimo en la primera hora de metraje más que probablemente porque ellos no serían los protagonistas no podrían estar viviendo lo mismo que los protagonistas se aburrirían pero en el rol es que no tienes nada en realidad que se asemeje a este tipo de horror nada hay juegos famosos como fragmentos por ejemplo pero es un terror de palomitas es un terror de divertido ojo y muy desinhibido pero no no es un terror que se te mete dentro de la carne y que acabas y que acabas la partida y dices tú joder que mal rollo o hostia mi personaje y te quedas pensando dios yo hubiese actuado así no tal juegas una partida de un juego de terror cualquiera bueno pues eres el típico asesino en serie que tal y tú me lo escapas de él hay otros juegos buenos de terror pero son muy indies para un público muy pequeño como por ejemplo la cuna la cuna si se juega como yo creo que se debe jugar que no tiene por qué ser el caso es un juego de terror o sea lo es y es un juego muy bueno es un juego muy pequeño y muy nicho sin embargo la llamada para los roleros que ya de por sí somos un nicho es digamos el juego de terror más testado más jugado durante los años con más material al que puedes acceder porque los módulos tú puedes ir a módulos de primera segunda tercera cuarta quinta tienes material a casco porro los libros siempre vienen bien explicados siempre traen un montón de de imágenes de ilustraciones traen un montón de información y al final claro es un mundo tan infinito que es que no hay competición no hay competencia es imposible para mí por lo menos siempre que juego una partida de terror de este tipo algunos detalles los ves siempre dices esto es The Lovecraft o sea esto está basado en él y yo creo que es lo que le va como anillo al dedo a lo que hacemos a estar dos tres horas hablando interpretando a personajes te da el tiempo excelente para interpretarlos no te suelta ya de primeras en un lago o en un campamento y empieza a haber asesinatos y empiezas despacito y te da todo el tiempo del mundo a interpretar y luego todo el tiempo del mundo a enfrentarte a lo que tienes que enfrentar por eso mismo simplemente para sintetizar yo creo que porque no hay competencia en el mundo del rol no hay un juego de terror con tantos recursos tan a prueba de bombas porque es a prueba de bombas ahora mismo los juegos el rastro y la llamada son a prueba de bombas uno más para por decirlo de alguna manera a gente que le guste investigar y más gestión de puntos que es el rastro y la llamada un juego que lleva 400 años existiendo y que el BRP gustará o no gustará pero está a prueba de bombas o sea todo lo que quieras lo puedes hacer en ese sitio y luego a partir de ahí pues hay otros juegos muy chulos indies como Tremulus como Cthulhu Dark que ahora está apretándolo mucho que te ofrecen otras cosas pero al final es lo mismo Lovecraft creo que es es un autor de estos que pues ha ha esculpido parte de como entendemos nosotros la narrativa y parte de como entendemos nosotros el el pul cosa que en el rol es es bastante clave es es una forma maravillosa de entender todo el de entender toda la forma en la que se puede jugar en la que podemos jugar a esto de interpretar una persona y tirar dados es como ¿por qué sigue influyendo Conan? ¿por qué siguen influyendo los relatos de bueno iba a decir el coetáneo pero el coetáneo un poquito de tiempo porque luego después ya sabemos lo que pasó con él ¿no? pero ¿por qué siguen influyendo tanto los relatos? ¿por qué seguimos viendo juegos de rol que vienen con cimmerios o vienen con bárbaros de las montañas que se parecen hablan se visten luchan y tienen los mismos dioses que los cimmerios o cosas de estas pues porque son unos arquetipos muy efectivos para lo que nosotros queremos entender si nos queremos alejar de nuestra vida diaria y ver un poco ese otro lado volver a un punto en el que tengamos lo suficiente de los productos de una guerra o los productos de la revolución industrial como para poder movernos con el mundo más o menos como nosotros lo entendemos con los medios de transporte que nosotros conocemos con las armas que nosotros conocemos pero enfrentándonos también a todo eso quizás Lovecraft sea un contexto perfecto para hacerlo todo esto pero luego después hemos intentado enganchar a Lovecraft en marcos de actualidad también ha funcionado muy bien tú antes me sacabas a colación cultos innombrables cultos innombrables es maravilloso mientras lo estaba leyendo y es una de no ahora los grimorios ya no tienen por qué ser un grimorio porque lo importante lo chungo son las palabras y el que las pronuncia así que tú si le haces fotos a un grimorio y lo tienes en una tablet a la tablet no le pasa nada pero en el momento en el que lo abres y lo lees la tablet empieza a convertirse también en un grimorio maldito y parece como que la luz que le van saliendo tentáculos y tal esto también funciona super efectivo super efectivo super efectivo he podido hablar con Ricardo Dorda y me han contado algún que otro plan algún que otro plan que tiene para la marca y tal y una partida que decía por ejemplo de una especie de aplicación que es una aplicación cultista Lovecraftiana chunga que la deidad necesitaba adeptos y en lugar de reunir a la gente atrayéndoles hacia un enclave como una vieja iglesia o algo así y empezar a dar el mensaje es una aplicación que se va instalando en los teléfonos de la gente adecuada entonces es que es como que la idea base core está ahí pero podemos adaptarla de diferentes formas y sigue siendo muy efectiva porque al fin y al cabo es lo que decía Lovecraft lo que hablábamos al principio el miedo más efectivo es el miedo a lo desconocido y que hay más desconocido que Lovecraft que son culturas que han estado adorando a dioses primigenios y dioses a falta de una mejor palabra para definir lo que son que son tan antiguos o tan pequeños o tan perdidos en la mitad del Amazonas o de África o de tal que no hemos tenido contacto entonces ya no es un ah es que Zeus existía y hablaba de una antigua deidad babilónica no 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 es que no hay contacto no sabemos absolutamente nada a lo mejor hay 10 personas que nos puedan decir algo con un idioma que hablan 3 expertos en el mundo y ya está a un viaje de 10 20 días que igual a la que llegamos han muerto 3 de nuestro equipo y solamente nos van a dar una pista de lo que es todo el puzzle esto es al mismo tiempo tan complicado pero al mismo tiempo tan diferente de ese pues llegas a una ciudad y hay 20 orcos tira de iniciativa es tan 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 diferente que al final esos 3 pilares de todo lo que sea mundo de tinieblas todo lo que sea cazulo y todo lo que sea de ID no son sustitutivos sino complementarios cada uno te da una experiencia completamente diferente y yo pues conmigo la que mejor ha funcionado sin duda es Lovecraft y cada vez que veo un videojuego cada vez que veo relatos nuevos inspirados en los mitos o cada vez que veo una nueva partida de rol la última en la que he puesto los ojos ha sido la de la de Sandy Peterson que ha sacado Chaosium hace nada en plan Sandy Peterson que es el autor cada vez que iba a un evento y tenía que dirigir se inventaba una partida diferente y luego después los jugadores ah dios mío de dónde ha sacado esta partida y el otro ah no no esta me la he inventado no la voy a publicar y no voy a hacer nada os dan por el culo y se iba y tal y después a demanda popular pues han hecho una que se llama las pesadillas de Sandy Peterson algo así que es ya directamente un módulo con todas las que he ido haciendo para estos sitios que tienen que ver también con un marco de actualidad para jugarlo en la séptima edición de llamada de Cthulhu en un marco actual y es maravilloso esa y la última que ha hecho también que es Cthulhu en plena revolución francesa tienen muy buena pinta y esas son las últimas en las que he puesto el ojo si es que al final es engancha bien en determinados contextos históricos engancha bien simplemente por la premisa que nosotros ya conocemos de lo que nos vamos a encontrar y solamente con decirte el marco ya empieza la imaginación a desbocarse o la revolución francesa claro porque como todo el mundo está ahí con esta especie de delirium tremens en el que todo el mundo está medio loco porque tal porque la guillotina a lo mejor la guillotina podrían ser asesinatos rituales a la par que políticos y esta persona que es como súper carismática podría estar utilizando un hechizo de algo que luego después tal entonces es como que ya la imaginación se vuelve loca y engancha muy bien dentro de lo que son diferentes contextos históricos así que yo creo que por eso seguimos jugando porque encapsula muy bien el pulp sigue siendo una época que conecta muy bien lo que nosotros conocemos de las comodidades del presente con un mundo todavía por explorar todavía vasto todavía grande todavía con aventuras por vivir y además de todo esto es es un contraste enorme con otros sistemas que puedas jugar que no tengan tanto no tengan tanto el foco en la interpretación y en la investigación y lo tengan más en el combate y en la interpretación creo que esas tres cosas hacen un caldo de cultivo perfecto para que esto siga siendo tan popular como lo es a día de hoy pues tiene el hecho de que porque se sigue leyendo a Lovecraft o se sigue conociendo la figura de este señor después de más de 100 años de su muerte y después de su escritura cuántos escritores de terror nos haya quedado en el olvido tiene el atractivo de un universo rico a que ha creado una mitología en la cual te puedes sostener lo suficiente como para que sea interesante si a eso le añadimos el toque de terror porque podría ser no tendría por qué ser de terror podría ser una mitología súper heróica que también la tenemos ahí más de 80 años dándonos por saco y a eso le añadimos el género de terror y el acierto de haber hecho un juego como la llamada que en origen plasmaba de manera muy fideligna ese terror con esas condiciones como por ejemplo la cordura me parece un acierto tremendo que el señor Sandy Peterson cogiera esa cordura que tanto insistía Lovecraft y la pusiera en una mecánica de juego hasta el momento un poco olvidada o totalmente pues creo que eso es lo que hace que la llamada y en general los juegos de Chulu sean sean siempre trending topic y que siempre estén ahí porque ofrecen algo diferente casi siempre casi siempre luego si nos damos cuenta haciendo un pequeño inciso vemos que cuando los juegos de Lovecraft intentan acercarse los juegos basados en el universo de Lovecraft intentan acercarse a juegos más costumbristas véase Dungeons & Chulu vemos fracaso ¿por qué? porque a lo mejor no es el objetivo de la gente que busca la llamada una cosa es que nos guste todo lo que tenga la Chulu pero a lo mejor nos gusta en su ámbito en su sitio entonces creo que por ahí pueden ir los tiros en respecto a juegos de rol luego un juego de mer es un sin dios pero un sin dios tal porque tenemos Chulu hasta no te lo voy a decir porque es que es Chulu para todo pues yo creo que hay por un lado hay cierta tendencia dentro de una amplia mayoría por así decirlo por un grosso modo de jugadores de rol de ser muy conservadores entre comillas lo típico de yo voy a seguir jugando a Dungeon 3.5 aunque salga cuarta aunque salga quinta aunque salga sexta porque es lo que tengo he invertido 300 euros en manuales no voy a jugar a otro juego por un lado eso que de lo malo conocido que no es que sean malos juegos es un juego muy bueno pero da la seguridad de ya me conozco el sistema ya lo manejo ya he adaptado mi forma de jugar a ello lo nuevo muchas veces quizás desde hace X años que ha habido un boom por lo menos en España de otro tipo de rol digamos fuera de lo mainstream o que se permiten derivaciones pues como los propios cultos innombrables a lo mejor hace 20 años algo así como cultos no hubiese funcionado ahora hay un caldo cultivo de que se buscan otras formas de jugar al rol y de narrar un de profundis no es más que otra forma de acercarse a lo mismo lo verdaderamente misterioso yo creo es por qué sigue siendo interesante el Oscar 100 años después de su muerte casi como quien dijo de su inicio profesional de carrera todo lo profesional que fue y yo creo que eso en realidad es un misterio por qué sigue siendo tan importante pues eso Sherlock Holmes Conan Doyle por qué se siguen haciendo series de la BBC sobre Sherlock Holmes obviamente no solo por la calidad que pudiera tener el literario o no que eso también termina siendo a gusto del consumidor sino porque de cierta manera conectan creo que también a Lovecraft a su obra más bien más que a él se le ha terminado resignificando un poco como un elemento de esta cultura geek seriki alternativa entre comillas que llega un momento en el que te planteas cómo es de alternativa si todo el mundo reconoce a Cthulhu aunque no haya leído jamás al Oscar en algunos ensayos leyendo durante el libro en uno en concreto es muy gracioso porque el autor lo replantea dice he estado en convenciones alrededor de los mitos donde te encontrabas a mucha gente que no había leído jamás al Oscar pero jugaba la llamada de Cthulhu jugaba a Eldritch Horror jugaba a Arkham Horror pero no había leído jamás un relato de los Oscars porque yo creo que ya se ha imbrincado tanto con esta variante de la cultura de ocio alternativo juegos de mesa videojuegos de horror que se ha digamos desmembrado en dos cuerpos está los Oscars por un lado que es una cosa y Cthulhu luego los mitos por otro y al final es casi como una especie de Mickey Mouse de lo alternativo todo el mundo lo reconoce o sabe quién es aunque no lo haya leído de hecho curioso yo trabajo los fines de semana en una escape room en Madrid una de sus salas es de cortelo de creación y es curioso se encuentran mucha gente muchísima gente que no ha leído ni sabe quién es pero de repente veo un dibujo de Cthulhu y dices ah este es Cthulhu y es como hasta ese punto llega de de alguna forma de entrelazarse por lo que sea con cierta cultura por debajo del mainstream que a la vez se convierte en mainstream dentro de lo que es sería fácil pensar en que es guay porque al final son los mismos miedos el miedo a lo desconocido a lo otro a estar solos en el universo o no estarlo pero yo creo que eso al final es un porcentaje mínimo del peso que ha terminado teniendo creo que ha sido muy bien utilizado como herramienta de marketing por Arkham Press en su día en Estados Unidos y como aquí llega todo lo que llega a Estados Unidos de otra manera como si en los 70 digamos tienes cuatro juegos de error y en el 81 80 te sale otro nuevo que viene derivado directamente de tu giro pues que has jugado toda la vida pero es diferente pues lo tomas y lo juegas y al final no sé cuántas ediciones no recuerdo ahora cuántas ediciones van ya de la llama de Turo no sé si es la séptima o la octava actualmente con estas medias revisiones en medio que hacen siempre dando vueltas sobre lo mismo y en esencia no estás renovando prácticamente nada estás afinando un poco el sistema pero es el mismo sistema como quien dice desde hace 30 años como bien has dicho un poco de todo al final un poco de más vale malo conocido que es bueno por conocer figuras muy reconocibles un peso institucional casi dentro de la OIC peor entendida entre comillas bajo mi punto de vista pero al fin no deja de ser un misterio yo mismo después de tanto tiempo con el libro y de yo mismo pensar porque a mí yo no sé por qué me ha obsesionado tanto Lovecraft desde pequeño pero no sabría decir cuando he leído lo he leído igual que he leído tantísimos otros autores no lo sé lo raro hasta aquí el final del vídeo queríamos dar las gracias a todos aquellos que se han prestado a poder traer esta clase de vídeos o esta entrevista tan larga que al final casi ha quedado un poco en formato documental podcast muchísimas gracias a los cinco implicados para todo esto es un vídeo un tanto distinto debería haber estado para el aniversario de Lovecraft pero se nos ocurrió la idea un poco más tarde y al final como que hemos ido haciendo las cosas un poco a nuestro ritmo pero aún así esperamos que os guste si os ha gustado podéis suscribiros al canal podéis darle a like este vídeo también estará al audio disponible en iVox para si queréis simplemente escucharlo tranquilamente en el coche en el trabajo en clase o donde sea y deciros que seguimos más o menos a un ritmo tranquilo tenemos la intención de seguir con el canal poco a poco y además recomendaros mientras hemos estado haciendo este vídeo nos hemos documentado con este libro ¿vale? El soñador de Providence está escrito por Carlos Burpegi que es una de las cinco personas que hemos entrevistado es periodista trabaja para IGN y es rolero y es muy fan de la llamada de Cthulhu es uno de esos motivos por los cuales lo hemos traído el libro está muy bien lo ha hecho la editorial Héroes de Papel son 22 euros repasa muy someramente todo lo que es la vida y la obra de H.C. Lovecraft y además en última instancia se centra en las mecánicas de videojuegos lo cual está muy bien sobre todo si queréis ampliar un poco el espectro de lo conocido a manos de alguien que no solamente sabe del tema sino que además le gusta jugar a rol conoce mucho el mercado de videojuegos y además es de lo mejor que podéis encontrar escrito ahora mismo en cuanto a teoría de Lovecraft además de todo esto nos vamos a dejar en la descripción los enlaces de los distintos canales o de donde podéis participar con esta gente pues si queréis echar una mano el vídeo lo tenéis disponible y muchísimas gracias a todos esperamos que os guste nos vemos en próximos vídeos vamos a ver